La justicia dominicana en el día de ayer sacó de la cárcel a Alexis Medina, sacó de la cárcel a Fernando Rosa y a otros encartados en el expediente antipulpo y los envió para su casa, prisión domiciliaria. Estarán en sus respectivos hogares. En el caso de Fernando Rosa, pues, ha estado acusando serias dificultades de salud, según me informan. Y todo esto ocurre cuando? Y es donde quiero concentrar nuestro comentario. Esto ocurre exactamente en el momento en que se pone a circular y se hace filtrar el expediente que involucra a otro hombre fuerte del entorno íntimo, del Inside Circle del expresidente Danilo Medina, a Donald Guerrero. ¿El gobierno qué hizo? El gobierno en cumplimiento con los pactos de impunidad, y quiero que esto quede bien claro, La salida de Alexis Medina, Fernando Rosa y los demás imputados en el expediente antipulpo para que abandonen la cárcel y ahora se vayan a disfrutar en sus hogares, en su casa de prisión domiciliaria, es el cumplimiento del pacto por la impunidad firmado entre el PRM y los gobiernos y partidos anteriores a este gobierno del PRM en la administración pública. Aquí se ha cumplido con el pacto impune, evidenciando el PRM, complicidad con los actos de corrupción de los gobiernos pasados. Y en cumplimiento de esos acuerdos, pues ahora viene otra edición del show y el espectáculo de la justicia independiente. ¿Cuál es esa versión? La versión Donald Guerrero. Mira, como te voy a sacar a tu hermano de la cárcel, como voy a sacarte a Fernando Rosa, un hombre clave tuyo de la cárcel, necesito para mantener entretenida a la población que me permitas entrar a la cárcel a otro peje gordo tuyo, a otro peje grande de los tuyos, que es Donald Guerrero. Y la población, como no sabe discernir muchas cosas y como yo tengo los medios de comunicación, el gobierno hablando, pues vamos a meter este caso de Donald Guerrero al mismo tiempo que sacamos a tu hermano y a tus fieles colaboradores de la cárcel. Y así nos quedamos, como dicen los economistas, paridivaridus. Eso es lo que ha ocurrido acá. Aquí lo que ha ocurrido es un intercambio impune y cómplice en este espectro corrupto del cual es cómplice la administración del PRM. Ahora viene el show de Donald Guerrero y sus implicados. Entre ellos, mi Milo Jiménez, mi hermano. Mi Milo Jiménez. Está bailando en demasiada fiesta, don mi Milo Jiménez. Y yo vengo denunciando esto del gobierno pasado, déjenme decirle. Desde el gobierno pasado vengo yo denunciando. No solo este caso, no, 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 no. Otros casos. Otros casos. Para que no cometan el error que cometieron con Jean Alain Rodríguez. Que metieron a Jean Alain Rodríguez a la cárcel por un caso pequeño, como es el caso de la victoria, de la nueva victoria. ¿Cómo, don Carlos? ¿92 millones de dólares es pequeño? Claro que es pequeño. Cuando usted lo compara con los 3 mil millones de dólares de Punta Catalina. Entonces, fíjense cómo están jugando con la impunidad este gobierno en complicidad para favorecer al gobierno pasado. Mete a Jean Alain Rodríguez a la cárcel por el expediente de la victoria, de la nueva victoria, que apenas son 92 millones de dólares. pero lo deja fuera por el expediente de Odebrecht y de Punta Catalina, que son 3 mil millones de dólares. Mil millones de dólares de sobrevaluación. Que no lo dije yo. No. Lo dijo el mismo Jean Alain Rodríguez en la página 14, numeral 17 del primer expediente que se presentó sobre el caso de Odebrecht. Lo tengo guardado en mi casa. En ese primer expediente, en la página 14, en el numeral 17, decía que Punta Catalina había sido adjudicada a Odebrecht bajo los mismos mecanismos de soborno que los 16 proyectos anteriores que se habían enunciado. Ahí lo jalan al palacio, le jalan la oreja, lo jamaquean a Jean Alain Rodríguez y él saca ese artículo, ese numeral 17 del expediente. Entonces, cuando usted mire el segundo expediente que se introduce sobre Odebrecht, no está incluido el proyecto Punta Catalina. Ese era el grande proyecto Punta Catalina. Lo llevaron por esto. Ahorita va a salir, déjenme decirle, ahorita va a salir porque es parte del entramado impune y cómplice del PRM con los partidos que no se han gobernado. Sí, es bueno que el pueblo lo sepa. En el caso de Don Aguierrero y Mimilo Jiménez, señores, investiguen, investiguen las estructuras que operan, que operan, que operan, Carlos, que operan. Ahora, operan, ahora, ahora, ahora. La estructura mafiosa que opera con las máquinas tragamonedas, que operan con las bancas de loterías ilegales, investigue las máquinas tragamonedas de los colmados, quien recibe tres mil pesos mensual por cada máquina de esas, investigue quien recibe tres mil pesos mensuales por las máquinas que no se declaran en la mayoría de los casinos, investigue quien manda a cobrar ese dinero. Ahora, con la estructura de gobierno en el Ministerio de Hacienda de ahora y con la estructura de gobierno del Ministerio de Hacienda del gobierno pasado. Investigue eso porque nadie lo dice, nadie lo dice, me tocó a mí, me tocó a mí decirlo y no hay problema con que nos haya tocado a nosotros decirlo, tenemos años diciéndolo, ¿no? Pero como un gobierno viene atado de manos porque como dijo alguien ayer, don Ángel Locual, un abrazo Angelito, un abrazo y saludos desde aquí, una cosa no, quita la otra, ¿no? Ángel, ¿qué dijo ayer Ángel Locual? No, que él le dio dinero a Luis Abinader, lo dijo Ángel con la sinceridad que le caracteriza, no, 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 yo le di dinero, a quien yo le di dinero fue a Luis Abinader y está malo eso, ¿no? Cada quien le da dinero a quien quiera, no hay problema con eso, pero para que la gente sepa de dónde vino el financiamiento del PRM que hoy nos está gobernando y por qué el PRM está de manos atadas, no puede hacer más nada, entonces, no es coincidencia, en política decía, decía el apóstol de la libertad, José Martí, en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven y por lo general, decía Martí, las cosas que se ven que no se ven son más importantes que las cosas que se ven y ya estamos empezando a ver, te saco tu gente de la cárcel y te meto a otra gente tuya ahora y es lo que viene, Don Guerrero va para la cárcel, tiene que ir porque es parte de este acuerdo, de este pacto que se está cumpliendo y va a tener una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada, usted sabe que no, 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 le van a meter un año y medio ahí, lo mismo que pasó con esto, le meten un año y medio y en año y medio vienen las elecciones, hay que hacer acuerdos, reeditar los acuerdos de impunidad y complicidad y todo el mundo para su casa disfrutar de lo que le cogió al pueblo dominicano, por eso es que ustedes votan, eso es lo que se merece este país que gobierne, óigame, pero vamos a tener más cuidado por la gente que nosotros mandamos a dirigirnos, a dirigir nuestro destino, a construir nuestra nación, por eso, por gente que te salen por un lado hablándote de la lucha contra la corrupción y por otro lado van y se reúnen y en 20 minutos de reunión en una funeraria se ponen de acuerdo para recordarse, porque ahí lo que hubo fue una sesión de recordatorio, acuérdate de los pactos, acuérdate de los acuerdos, el tiempo va pasando, se me está enfermando la gente ahí dentro, acuérdate de los acuerdos y nada, cumplieron los acuerdos y ahí está Alexis Medina en su casa, Fernando Rosa en la suya, a partir de hoy me imagino que lo llevarán cuando completen el trámite burocrático del lugar y ahora viene la otra la otra escena de esta trágica comedia que será protagonizada por Donald Guerrero, Milo Jiménez, por la misma gente, ahí hay un grupo empresarial, una empresa que está en el caso Medusa también, que suple asuntos médicos, la señora Terán, amiga personal de una gente que tiene mucha influencia, mucha influencia en el palacio presidencial, es probable que sea esa persona la Alexis Medina de este gobierno, ya saben que lo sabemos, ya saben que lo sabemos y que en su momento pues lo vamos a revelar, muchas gracias, mañana volvemos con más en el rumbo de la mañana, bendiciones.